En fase 2, ahora vamos a ver, ok, ya tengo una plataforma móvil, ya tengo un WMS, posiblemente, necesito tener un WMS, tengo aplicación de mi WMS dentro de mi móvil. Ahora, no toda operación es la misma, como hablamos, una operación muy importante hoy en día es el Picking, ¿no? Picking es diferente a recibir o tomar inventario o empaquetar, diferente operación, ¿no? Entonces, cada operación puede usar diferentes tipos de tecnología, ¿no? Entonces, como ya tengo movilidad, mas como puedo usar movilidad hecha específicamente para diferentes áreas dentro de mi fluxo de trabajo, ¿no? Entonces, voy modernizando, ya tengo una plataforma de movilidad, ya decidí cuál va a ser mi sistema operativo, ya tengo alguna aplicación móvil, ahora, ¿cómo puedo poner sobre ese, cómo puedo construir sobre ese el próximo nivel? Y el próximo nivel es, ok, dar cosas como vestibles, dar móviles o computador móviles vestibles que ayudan a dar más flexibilidad en operación como Picking. Vemos aquí, nos estamos usando vestibles como óculos que pueden usar mejor forma de ver visualmente a dónde y qué va a estar Picking. En la primera parte, vemos una operación de un centro de distribución de una farmacia. Ellos tienen que hacer abastecimiento cada dos horas de su farmacia. Entonces, un problema que ellos tenían era la rotatividad de sus clientes, de sus funcionarios, ¿no? Entonces, ellos falaron para nosotros, oye, ¿cómo puedo usar Picking o otra forma de Picking para entrenar a ellos? Es que yo no tengo que decir, tienen que ir acá, tienen que ir, ellos pueden ver visualmente dónde ellos tienen que ir próximo y qué tienen que hacer Picking y hacer una confirmación con Scanning. También, en un despósito en el medio, ven, ese es un warehouse de e-commerce. Entonces, igual, ¿cómo puedo dar visualmente y dar más flexibilidad a mi operación para poder hacer el Picking mucho más rápido y minimizar los errores? Imagínense, sí, es como falou Wagner, si usted tiene toda la operación, tiene el cliente, mas usted envía el producto equivocado, ¿qué va a pasar? Va a quedar molesto el cliente. Entonces, minimizar los errores usando tecnología como óculos y tecnología vestible para ayudar en la eficiencia. Y en la última, ven, en el Packing, allí estamos usando también óculos y un vestible para hacer el Packing a los camiones, a los trucks, ¿no? Asegurar que va las cajas correctas a los trucks correctos, ¿no? Entonces, en la fase 2, estamos usando movilidad de otra manera. Cómo hacer operaciones tradicionales más eficientes con tecnología hecha específicamente para hacer más fácil el trabajo. Gracias. 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 Gracias.